Dos personas fallecieron en un aparatoso accidente de tránsito en Carretera de Oro, cerca del cementerio Los Cipreses, en Soyapango. Según información preliminar, las víctimas eran esposos. La PNC indicó que el percance ocurrió cuando el conductor perdió el control del vehículo al pasar por un tragante sin tapadera, lo cual hizo que impactara contra unos árboles cercanos a la arteria, falleciendo ambos en el lugar. Familiares de las víctimas se hicieron presentes a la zona del accidente para reconocer los cuerpos. En lo que va del 2019, se han registrado más de 5.000 accidentes de tránsito a escala nacional. Este es un informe de laprensagrafica.com.